Es exclusivo Dice Dame la llave Dame tu corazón Dame la llave Dice Que tengo tantas cosas Para olvidarte y confiocerte Quédate conmigo por siempre a mi lado Solamente quiero ser el único dueño Que te voy a hacer Sé que piensas que no es tan serio Mírame los ojos que no te miento Hablo con sinceridad Es que tu vida yo soy el primero Nadie te quiere como yo te quiero Y como me citaré mucho con él Sabes que soy tu delantero Es que tu vida yo soy el primero Nadie te quiere como yo te quiero Y como me citaré mucho con él Sabes que soy tu delantero Oye, Rue, Sidoní, que lectura Y aquí, González, a los únicos Dice, dice Quédate conmigo por siempre a mi lado Solamente quiero ser el único dueño Yo te prometo que te voy a amar ¡Nuevo, nuevo! Sé que piensas que no es tan serio Mírame los ojos que no te miento Hablo con sinceridad Dice que hice Sé que tu vida yo soy el primero Nadie te quiere como yo te quiero Y como me citaré mucho con él Sabes que soy tu delantero Es que tu vida yo soy el primero Nadie te quiere como yo te quiero